¿Qué es el viaje de Chile en avión? ¿Qué sucedió ahí? No sé si han visto las noticias, pero yo les informo que hubo una cosa muy extraña que no nombran en todas las noticias. Movimientos raros del avión, la gente subía al techo por la gravedad y quedaba pegada en el techo. Era como la película del exorcista y cosas muy extrañas. ¿Se acuerdan que yo les dije, cuidado con aviones? Hace un mes, si no me equivoco. Bueno, aquí está una de las cosas extrañas que vamos a investigar con el tarot. ¿Qué sucede en este caso? ¿Será sabotaje al avión como le pasó a Piñera? ¿Será que a lo mejor están sucediendo estas cosas para asustar al mandamás y decir, tenemos el control nosotros sobre Chile, no ustedes? Por lo tanto, si comienzan a seguir, a lo mejor que se abran más o se destape más la olla, pueden haber estas cosas para desestabilizar el país. Incluso la seguridad de los aviones, de los viajes. Y sería una medida muy grave que se está desembocando aquí a través de magias. Así que vamos a ver qué se ve, qué se aspecta en relación a esto. Si es una amenaza, si es a lo mejor algo que no tenían planeado de antemano, o sabotaje, o simplemente una falla mecánica. Ya, aquí son amenazas y son planes. Aquí ya me sale con la luna, planes. Planes de esta mujer, ya, y de personas extranjeras, que lamentablemente hay acuerdos. Planes de esta mujer, avanza esta situación para que haya más muertes de todo tipo, de todo tipo. Reducción de la humanidad, ya lo hemos hablado. Reducción de la humanidad. Y en este caso, se salvaron ellos. Quedaron muchos heridos. Pero seguramente tenían el plan para matar gente de ese avión. Destrucción total del avión. Que la gente quizá experta de la línea pudo ayudar a evitar este desastre. Pero el plan es matar. El plan es reducir a la gente lo que más se pueda. Con accidentes, con tema de alimentación, de medicamentos, entre otras cosas. Ya, entonces nadie está exento en esta situación. Porque lo que más quieren ellos es reducir a la población con un fin. El fin es que al reducir la población, no hayan más problemas para cuando haya que hacer cambios a nivel general que lo he nombrado. Incluso, incluso, me atrevo a decir, cambios a nivel del mundo entero. ¿Ya? Es una pena, es una lástima y amenazas para que este mandamás siga siendo de las suyas. Siga siendo de las suyas. Si no, le cobremos la palabra y mataremos a su gente. Eso dicen los que lo mandan. ¿Ya? Vamos a ver ahora tema relacionado con... Me llamó mucho la atención. Que haya salido un dibujo o una caricatura de un tren. Con la bandera chilena como símbolo en esta semana. Yo relacioné al tiro el tren con el tren de Aragua. ¿Qué quiere decir eso? ¿Será que ellos son socios del tren de Aragua? ¿Será que el tren de Aragua quiere apoderarse de Chile también? Pregunté a Moltaro, pero yo creo que sí. Está todo interrelacionado. Y son socios porque para poner un tren de dibujo, de símbolo, es porque son socios. Les pueden decir, no, es que el tren es el tren chileno. Ya, pero hay que ponerse los dedos de frente para saber de qué estamos hablando. Ya, estamos siempre hablando del tren de Aragua y ahora sucede el símbolo del tren con la bandera chilena. Como diciendo, wow, tenemos la protección, entre comillas, el tren. ¿Qué protección? Si al final ese tren va siendo de las suyas aquí. Y Chile, Chile a lo mejor va a ser de ellos. Eso es lo que me llega a mí, va a ser de ellos, el tren de Aragua. Vamos a ver qué dice el talón. Qué terrible. Para ellos, el tren es símbolo de justicia. Es símbolo de cambios. Es símbolo de derribar todo lo que hubo antes para algo nuevo, algo mejor, un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Con la fortaleza necesaria para seguir cortando de raíz sistemas. Sistemas relacionados con dinero. Sistemas relacionados con empresas que hemos nombrado. Para un Chile mejor, mejor, será mejor, un Chile mejor para ellos. Es también, además, saqué varias cartitas más, protección para el mandamás. Que se siente vulnerable a esta situación. Porque él también puede estar amenazado por esta sexta. No sé cómo llamarlo, pero es algo terrible. Y, loco, a la deriva, un nuevo inicio, un nuevo comienzo de movimientos. De cambios a nivel político y de cambios a nivel de la justicia. O sea, protección a los delincuentes. Ahí está. Por eso, acuérdense que sacaron a muchos delincuentes de la cárcel, les dan protecciones, les dan también platita extra para callarlos, y etc. O sea, es una asociación, al final. Es una asociación para la crisis financiera que viene aquí, en Chile. Así es. Me dijo alguien por ahí, estamos igual que Venezuela. Comenzamos igual. Era una chilena que vivió en Venezuela, por años. Se retiró, volvió acá. Y ahora comenzó este sistema aquí. Y ella dice, estamos en la misma parada. Y yo le encuentro toda la razón a esta seguidora. Toda la razón. Así que, vamos a ver qué se aspecta ahora con... Vamos a ver cambios a nivel de esta semana. Qué se aspecta. La Rueda de la Fortuna no gira a favor del mando más. Ni de la mujer ahora. ¡Oh! ¡Wow! Eso significa que puede haber una esperanza. Aún no se sabe. Pero sí pueden haber muchos cambios a nivel de Chile. Muchos cambios. Cambios no tan buenos con la carta de la muerte. Porque más muerte, más destrucción habrá. Y cierre de ciclo, cierre de etapa. Bueno, un nuevo comienzo de algo más. Él está nombrando de que se están poniendo las pilas con llevar a la cárcel a los delincuentes de los incendios. Y que han llevado a alguno. Quiero saber si es verdad, si es real, esos delincuentes que llevan a la cárcel. No, no es real. Ya con esta carta del Siete de Espadas, traición. Traicionero. No es real. Él quiere tranquilidad. Por eso manda tranquilidad haciendo esta investigación. Para un fin. Verse victorioso. Cerrar etapas, cerrar ciclo de eso. Y no sentirse bloqueado ni estancado. Con la presión constante que tiene de afuera. Y de la sociedad también de Chile. Eso veo yo chicos. Bueno chicos, espero haberlos ayudado con este video. Gran video, gran investigación, ¿cierto? Y todas estas noticias que se vienen. Y se vendrán más, más noticias. Así que estamos comunicándonos a través de estos mensajes que les envío. Y a través de este canal. Este canal es para la comunicación entre tú y yo. Apoyarte y ayudarte lo que más puedas. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Un abrazo gigante. De energía positiva. Bendiciones a todos. Ánimos chicos. Estos cambios que se vienen. Ojalá los podamos revertir. A través de energía y luz al planeta. Que les vaya bien. Chao, chao. Siniste. Un abrazo gigante. Gracias.